No Joke, boys, me está dando muchas ganas de crearme una cuenta de Clash Royale y crear un clan para que juguemos todos, tío. Para que juguemos todos y nos follemos a todo el mundo. Porque, de verdad, si No Joke están saliendo demasiados memes buenardos de Clash Royale, tío.